Mi nombre es Diego Maldonado, soy de Chilecito La Lloja, hace aproximadamente 20 años me dedico a la gastronomía, sobre todo a la gastronomía de fuego, a la gastronomía autóctona y regional de la provincia de La Lloja y a sus alrededores. Lo que estamos haciendo en este momento es mostrar los paisajes más bonitos que tenemos en toda la provincia y relacionar a la gastronomía riojana clásica y tradicional a base de fuegos y brasas. En esta región nosotros utilizamos muchos pescados, sobre todo de río, como una trucha, también usamos una trucha asalmonada y también por supuesto muchos chivos y cabritos. Un plato tradicional clásico nuestro es el cabrito al torrente riojano. Es muy buscado y muy requerido por todos los turistas que nos visiten. Usamos mucho lo que son las nueces, el romero, el tomillo y también usamos mucho la salvia. Y siempre relacionamos la gastronomía, tratamos de involucrar mucho la cocina a base de fuegos y vinos. Siempre con reducciones de vinos, ya sea el Malbec o un buen torrente riojano que es un agua muy particular que crece en Famatina y en toda la provincia. En este caso, algo que nos identifica mucho es el cabrito, sobre todo el cabrito de monte, ya que La Lloja está rodeada de muchos cerros y el cual poseemos muchos cabritos de monte, sobre todo también corderos. Hemos trabajado mucho con corderos, cabritos y buenos pescados. Carnes incluimos muchísimo, sobre todo el costear a la llama, el chivito a la llama y el cordero a la llama, por supuesto también. Invitamos a toda la gente de todo el país a que nos visiten, a que prueben nuestra gastronomía todo el año, no tan solamente en invierno. En verano también pueden ser muy bien atendidos en los distintos lugares que tenemos alrededor de toda la provincia y sobre todo en Chilesito La Lloja.